En esta ocasión estamos con el amigo Nacho y le vamos a hacer una pequeña entrevista, ¿si te puedes presentar? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ignacio Domínguez, hospitalario del sonido Éxtasis de la Cuchilla del Tesoro. Ok, ¿si nos puedes comentar cómo iniciaste en el ambiente sonidero? Pues, inicié en el ambiente creo que como la mayoría, ¿no? Primero, de seguidor, a mí me gustaba mucho el ambiente de los sonidos. Pues, anduve un tiempo de Chalán, de los sonidos de Santa Marta, de San Juan de Aragón. Y poco a poco la misma afición al ambiente me hicieron ir haciéndome de mis cositas y hasta que llegué a tener mi propio equipo de audio. Ok, ¿de dónde sacaste el nombre? Pues, el nombre se me vino prácticamente por lo que significa Éxtasis, Éxtasis, que es algo, un clímax, algo muy grande, ¿no? Una sensación, un sentimiento fuerte, un éxtasis, un clímax total. Y pues, me llamó la atención y pues le quise poner así. ¿Cuántos años tienes en el ambiente sonidero como sonido? Como sonido éxtasis, bueno, de hecho, desde el principio le puse así. Tengo 12 años aproximadamente en el ambiente con el nombre de Sonido Éxtasis. ¿En qué eventos has participado o qué nos puedes comentar de dónde te has presentado? Pues, prácticamente mi mercado se ha basado en fiestas particulares, eventos sociales. Todavía no he participado en un evento sonidero como tal. Este, prácticamente siempre he tocado, pues, en eventos sociales, fiestas particulares. Y la idea es, pues, un poquito, ya con la experiencia que tenemos, ir despegando un poquito más y en el ambiente, pues, irnos dando a conocer un poco más y ya en lo que es el ambiente sonidero. ¿En qué te inspiraste para hacer sonido? Pues, mi mayor inspiración es el señor Ramón Gómez. Siempre he sido un changuero de corazón. Y, posteriormente, pues, ya conociendo así en el ambiente, he visto otros tipos de sonido, de equipos de audio, de vocutores, y, por ejemplo, la bien que me inspira también mucho es Jorge Frausto. Me gusta su estilo muy particular y su forma de dar a conocer la música. Ok. De lo bueno y lo malo que te ha pasado como señor de éxtasis, ¿qué nos puedes comentar? Lo bueno, pues, he tenido muchas satisfacciones en algunos eventos que hemos tocado. La gente ha quedado contenta con la música que traemos. Tratamos de tocar música comercial, pero también traemos, pues, ahora sí que buena música, ¿no? Para conocedores. Pues, hemos tenido algo de trabajo en ese aspecto a lo largo del tiempo que hemos tocado. Y, pues, experiencias malas, pues, creo que no he tenido así como tal experiencias malas. Este, pues, lo de siempre que, pues, se te quema algún aparato. Este, pero, pues, son gajes del oficio. Actualmente he visto que has participado como DJ de Jorge Frausto. ¿Qué nos puedes comentar de eso y dónde se han presentado? Pues, sí, este, aproximadamente hace como año y medio, este, ando con el señor Jorge Frausto. Soy su DJ. Y, pues, hemos participado en muchos eventos. Y, pues, ahora sí que en grandes eventos, ¿no? Hemos estado, pues, en el interior de la República, este, lo que es Tlaxcala, Puebla, Toluca, el Distrito Federal. Este, pues, con él, este, ahora sí que andado en varios lados. Y, pues, en eventos muy grandes, ya, dando, ya roce con sonidos ya de primer nivel. Ok. ¿Dónde te pueden contactar? Este, pues, tengo una página de Facebook que se llama SonidoExtasisCuchillasTesoro y, este, pues, ahí, ese es mi Face. Y mi correo electrónico es SonidoExtasis69, todo junto, arrobaHotMail.com. Punto.com. Ok. ¿Tú qué concepto tienes de la organización Espermic? Eh, pues, es una organización que, aquí, este, andando en el ambiente, ya, lo que es, este, yo le llamo las grandes ligas, andando ya en el ambiente sonidero como tal, el, ya, lo que es, los, los sonidos fuertes, ¿no? Este, he visto que la organización Espermic es muy reconocida, eh, lo mismo a ti, Chiba. Este, mucha gente te conoce, este, como sonido yo te he visto tocar, este, inclusive algunas veces he estado contigo. Eh, se me hace un, una organización que está dando a conocer mucho y muy importante para el ambiente sonidero, lo cual, pues, es bueno para, para los sonidos, ¿no? Como tal. Ok. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que ofreces actualmente para la gente? Este, pues, como te comentaba, este, pero ahorita, pues, la idea es darse a conocer el el ambiente sonidero como tal, pero ahorita, pues, nuestro fuerte son las fiestas particulares, este, eventos sociales, todo ese tipo. Presentamos música variada, este, tratamos de tocar, ahora sí que lo que la gente nos pida, tratamos de atraer, pues, lo más nuevo, y música, pues, antigua, ¿no? O sea, lo que es, lo que le llaman los filetes, todo ese tipo de música para la gente conocedora, para que, pues, queden de lo más contento y su evento social, pues, sea lo más agradable para, para todos, ¿no? Ok, bueno, ya para despedirnos, las últimas palabras para la gente que te está viendo en este video y tus seguidores. Pues, no, este, un saludo para todos y agradezco, este, la oportunidad que me da aquí de Chiva Mayor, este, para poder, este, darnos a conocer y, pues, estamos a tus órdenes para cualquier cosa y mucha suerte. Ok, esta fue una entrevista más, hoy con el Nachito Sonido de Éxtasis. Gracias. Gracias.